Ya, déjala ahí, déjala ahí Cuidado, cuidado viejo, que todo eso queda ahí Dale Vamos Vamos Vamos, otra vez se sientan Vamos Déjalo, vamos Vamos, cuidado ahí Eso es, tres, tres nomás Tíresela bien Cambio, vamos, de una vez Tiren la pelota de arriba Dale No se pare antes, no me puede tocar el cono jamás Tiene que salir más extenso No se puede parar antes de que le tire la pelota Dale Eso es Dale 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 Siguiente Dale, 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 que esté listo ahí Dale Tíresela bien Las dos manos No me sirve una en este momento Eso es Las dos manos, las dos manos No podemos regalar tanta pelota El rival se aprovecha de eso y chao Perdemos el año Ay, ay, ay Cambio Tírenla bien Tírenla bien Es horrible Dale Dale Vamos Tírenla bien Vamos Tres, ¿quién falta? Vamos Dale Las dos manos Estírenme las manos Que se va a partir la clavícula Va a quedar encima del balón Estírenme las manos El cuerpo estirado horizontal Eso es Dale Vamos ¿Están todos? Cambiamos de lado, por favor GoPro para video